Hola amigos de Trail Rain Review, estamos en Mizuno y os queremos presentar cómo va a quedar la colección de Trail para primavera 2017. Como veis cuatro modelos, alguno en versión también Gore-Tex y que os voy a empezar a explicar. La Mujin 3, que sigue exactamente igual que el año pasado 2016, con una zapatilla de perfil elevado, zapatilla amortiguada, zapatilla que busca también soporte para correr largas distancias muy protegida. Versión también en Gore-Tex, o sea, tenemos la versión no Gore-Tex, versión sí Gore-Tex. Novedad para este 2017, la Daichi 2, zapatilla que se renueva básicamente en el upper, se hace más amable, más dinámico y un poquito más ligera con la misma suela Michelin. Novedad para este 2016. Otra de las grandes novedades para este, perdón, 2017 es la Ayate versión 3, zapatilla totalmente renovada, nueva suela Michelin, como veis muy agresiva, tacos potentes, prominentes, perfiles bajos y un upper muy amable, aquí lo veis, zapatilla, pero que va a tener también su protección, su placa de protección para no hacernos daño mientras corremos. Yo creo que va a ser una de las grandes novedades para este 2017, esta es Ayate 3. Por debajo, ya con un running más, traen running más ocasional, más, incluso door to trail, podemos salir de casa con ellas puestas, las Keyen 3, que también tienen su versión en Gore-Tex y que ya existían en el 2016, ¿vale? Por lo tanto, cuatro zapatillas que son seis con sus versiones en Gore-Tex. Precios, van a estar Mujin 3 en 140 euros, Daichi 2 en 130 euros, las Ayate 3 en 125 y las Keyen 3 en 100 euros. Nosotros las probaremos, como siempre, incluso podéis verlas ya en la review en nuestra página web trailrunreview.com. Mientras, animaros a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube y si lo habéis hecho ya, suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!